Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerda Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que será un quest 8, el periódico del rey maldito para 3DS. Y lo dejamos justamente por aquí, en el último capítulo derrotamos a la mala Weevan, que es Jessica la maravada, Jessica del pasado. En fin, y hoy vamos a defenestrar a otro de nuestros amigos en modo buitre, sí señor, en modo esquere, ¿vale? Y este modo esquere va a ser bastante esquere, bastante swag, ¿vale? Antes de nada ya sabéis que podéis apoyarme dándole like al vídeo y suscribiéndoos y también podéis uniros, ¿vale? Para obtener bastantes y muy ricas ventajas, como emojis personalizados, insignias de fidelidad, podréis ver los vídeos mucho antes y elegir temas para siguientes vídeos. Y nada chicos, ahora sí, let's kick some ass. Este enemigo mete uno de los debuffos más horribles, horrorosos y esquizofrénicos que he visto yo en todo el juego. Y tenemos algunos objetos que pueden quitar esos estados, porque si nos mete ese estado alterado, solo lo puede quitar la muerte, creo, la muerte. No se puede quitar de otra manera, por eso es tan horrible que es la negación mágica. No nos permitirán realizar o lanzar conjuros, ¿vale? Muy bien, pero hay dos objetos muy muy buenos que nos ayudarán muchísimo a quitarlo. Uno es el yelmo emitrilo, ¿vale? Yelmo emitrilo al parecer defiende de estos... ¿Es el yelmo emitrilo, verdad? I'm an idiot, no es el yelmo emitrilo, what the fuck? Está por aquí, está por aquí, entonces. Nos lo dieron en el último capítulo, no sé dónde está. A ver, es un yelmo, ¿vale? Son dos yelmos. ¿Dónde está el otro yelmo, tío? Tiara, sombrero... ¿Se lo he puesto a otro? Ah, gorro, hechizo, espada... Teudo, antifaz... A ver, es el yelmo... Es el yelmo, es el yelmo... ¿Dónde está? A todo esto, ¿dónde están? A ver, son los yelmos de oricalco, ¿vale? Estos son los... Este, yelmo real de metal. No sé por qué estaba detrás de aquí, es raro. En fin, estos yelmos reales de metal, ¿vale? Nos van a ser muy, muy útiles para preservar eso, porque confiere una gran resistencia a corteviderzos con juros, ¿vale? Y se lo vamos a poner... Ángelo ya tiene el chaleco en mayordomo, así que no le hace falta. Se lo vamos a poner a Rubí, ¿vale? Con la cinta de Kunuichi. Pau. Y también, muy importante, vamos aquí, la tiara de oro, que es básicamente lo mismo, conciere muchísima resistencia a muchos conjuros. Se la vamos a poner a... nada más y nada menos que Jessica, ¿vale? Y... vale, Jessica... Coño, ¿qué le falta a Jessica? Hazte un accesorio, bro. Vale, pues el accesorio va a ser nada más y nada menos que el anillo universal. Sí, señor. Se lo vamos a poner también. Y va a tener un montón de resistencias a todo tipo de conjuros. Vale, pues nada, justamente es eso, ¿vale? Tenemos un montón de defensa contra estados alterados. El estado alterado más horrible, ¿de acuerdo? Es la muerte, ¿vale? Puede hacernos la muerte, pero ya sabéis que el anillo universal protege todo, ¿vale? Y es... ¡Ah, Marcello! Es Marcello, el malvado Marcello. Vale, y estamos bastante bien. Ya sabéis que antes de empezar... Guardadito rápido. Para estar bastante chill, ¿vale? Y también... He salido sin querer. Vale, como os estaba diciendo, vamos a meterle, ¿vale? Estamos todos curados. Algunos elixirios délficos también estarían bien. Tengo uno con Angelo, otro con Sword. O sea, que estamos bien, ¿vale? Y... Nada más. ¿Sabes qué son más? Hola, ¿qué tal, Angelo? Ah, Marcello. Disculpa. A veces os confundo, tío. Os parecéis mucho. Muy bien. Pues nada, vamos a quiquear un poco de as. Vale. Antes que... Hemos visto. Vamos a realizar aquí... Tenemos queso vigorizante por si acaso, ¿vale? No creo que sea útil del todo, ¿vale? Ah, vamos a realizar una panderetita de tensión. Pero antes ya sabéis que vamos a quitarnos el arco de Odín, ¿vale? Por si acaso. Para esquivar un poquito más. Vale. Muy importante también realizar una pandereta de tensión con Rubí. Y lo antes posible hacernos una aceleración con ella en el siguiente turno, ¿vale? Para esquivar muchísimo más. Vale. Y... 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 Vamos a mentalizarnos ya para realizar explosiones lo antes posible. Y creo que vamos a ir bastante, bastante bien. Como digo, lo peor que tiene este enemigo es... Bueno, el portal celestial quita un poco de vida, que es ciencia de vida, ¿vale? No pasa nada. Este del ataque más es que... Y la negación. No resulta afectada. ¿Quién ha sido afectado? Creo que Angelo. Sí, Angelo. ¡No! Angelo ha sido incapacitado, así que no puede curar. Imaginaros la basura infecta que es esto, tío. Vale. Hacernos una aceleración. No la va a recibir Sword, pero mala suerte. Vamos a ver por aquí. Vamos a hacer una resurrección plena. También a Sword. Aceleración. Ahora vamos a esquivar muchísimo más ataques físicos. Para que esos críticos horribles no nos golpen tanto. Vale. ¡Hijo de puta! Y sin poder no puede. No resulta afectada. ¡Hijo de puta! Ya nos ha afectado a tres. Vale. Esto es muy bueno. Porque esta ola de energía nos ha permitido que nos coña. Nos ha permitido que nos coña quitarnos la negación mágica. Por alguna razón que desconozco. Quitar la... Por alguna razón. La negación mágica. ¿Por qué? Pero bueno. Está bien lo que viene acá. ¿Verdad? Hostia. Estamos bastante jodidos. Vamos a unicurarnos por la cara. Panderetita de tensión. Panderetita de tensión. Otra pandereta. Y... 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 Vamos a trustearnos un poco, tío. Vamos a trustearnos un poco, tío. Vale. Vamos ya a realizar algunos ataques. Sí. Vamos a hacer multitiro. ¿Vale? Y... Vamos a hacer cascadita de cuchillos. Y por desgracia no podemos... Bueno, sí que podemos intentarlo porque está incapacitado. Es posible que sí que lo haga. O que no lo haga, Jessica. No lo sé. Vamos a intentarlo. Bueno. La cascadita de cuchillos sí que se la come enterita. Casi 3.000 de vida. Bastante gordo. Este ataque también se lo va a comer bastante rico Lino. 1.500 más. ¿Veis? Ha sido neutralizado, por desgracia. Esto puede pasar, ¿vale? ¿Vale? ¡Buah! ¡Dos! Eso no es normal. O sea, dos veces exterminio. Putadón, 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 putadón. Hijo de puta. Vaya hijo de puta, ¿eh? Bastante cabronazi. Vale. Pues ya sabemos que podemos... Podemos, podemos ponernos... Leidoscopio. Lo equipamos, ¿vale? Y ya sabemos que podemos hacer una danza de la vida. Vamos a hacérselo a Jessica, que es un poco más rápida. Y seguramente pueda curar a... A Angelo, ¿vale? Y además puede esquivar bastante. Grande. Es muy asqueroso este tipo. Es muy, muy asqueroso. Pero bueno, nos ha salido relativamente bien. Cabrón. Vale. Es que es muy hijo de puta. Utilizo el queso. Quiero utilizar el queso, tío. Necesito utilizar el queso. Necesito utilizar el queso. Fuck. Venga, me lo voy a guardar. No sé por qué me lo voy a guardar, tío. Es una putada. Vale. Angelo. Jessica. También. No está incapacitada Jessica. Vamos a meternos... A hacer otra cosa. Bueno, no está incapacitada. Voy a meterle ya directamente el elixir elfico a Jess. El elixir elfico es meso a la polla. Hacerle una danza de la vida porque es una habilidad. Y no resulta incapacitada. Y... 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 Estoy por defenderme incluso con Jessica. Vamos a mentalizarnos. I trust. Yes. Yes. Proba. Pa, 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 pa. No hay incapacititas más, baby. Vale. No está mal. Puh. A los únicos que podía curarnos, tío. Bueno, no pasa nada. Vamos a meterle el elixir elfico. Vale. La historia. No está incapacitada. Ah, fuck. Vale. A ver, no podemos curarnos. Esa es la putada maestra, hijo de puta. Es que... Es que qué asco de puto cabrón, eh. O sea... Muy hijo de puta. Muy hijo de puta. Vale. Ah... Ah, pandereta de tensión. Voy a hacer otra aceleración, creo yo. Nos la jugamos. Es que jugársela... Es muy jugársela, eh. La aceleración no me va a afectar. Vale, pandereta y explosión. Pandereta y explosión. A ver. A ver el portal. Vamos a ver si ataca antes Ángelo. Buah. Es posible que nos mate a uno, por lo menos. Hijo de puta. ¡Uh! Bien, bien, bien. No ha atacado antes Ángelo. Tu puta madre, tío. Pero... Creo que suerte puede acabar con él ya. Por supuesto. No sube. Y por supuesto no sube. Vale. Lo vamos a matar ya, creo. Creo, 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 creo. Alma de dragón. Te tiro. Buah, me la estoy jugando bestia, eh. La estoy jugando bestia. No sé cuánta vida tiene, pero me la estoy jugando muy loco. Vale. Equipar. Cuchillos. Quitado como 6.000, 7.000 de vida, si mal no recuerdo. Buah. Tenemos, tenemos... Rocío de Yggdrasil. Vamos a ver... No muere. Vale. Vamos a ver si hay suerte. He hecho dos habilidades. No tiene por qué matarme ahora. Vale. Acción mágica. Vale, Jessica me ha negado. No me hace falta. Esquivo. Se acabó. ¡Vamos! Cuántos cojonazos, hostia. Te vas a comer toda la alma del dragón indómita de Sword. Wow. ¡Que no muere! ¿Cómo no ha muerto, tío? Le he quitado 12.000 de vida ya. ¡Hijo de puta! Tiene más vida. ¡Uh! Que mi tío, que toca la gaita. Que la toque y se la guarda, tú. Vale. Creo que con 1 al 20 es más que suficiente, tío. Deredita. Estás incapacitada. Realmente la cambiaría incluso, tío. La cambiaría, te lo digo. Porque no puedo hacer nada, tío. Voy a besarlo. ¡Ja, ja! ¡Chúpamela, tío! ¡Qué tramposo que eres, tú! Creo que no vamos a recibir toda la experiencia posible. Menos mal que por lo menos no me ha hecho un crítico, tío. No muere, ¿eh? Vale. Pandere, tío, detención. Vamos, suerte. Acaba con él. No pasa nada si Red no recibe experiencia. Es lo que hay. O sea, no puedo estar aquí dando por culo con un bicho que me quita las magias, tío. Vale. Sword al 90, ya. Perfecto. Ha estado bastante bien la batalla. Creo que nos ha salido bastante bien. Esta es de las más complicadas con diferencia. Por el mero hecho de que te tiras siempre negaciones mágicas. Y no te puedes curar. No puedes utilizar la explosión mágica. Es un poco putada, tío. Pero está bastante bien. Ya no quiero la destreza para nada, chicos. Es que me sube un poco el pilili. Solo la quiero con Jessica. Vale. Hasta luego. Siguiente del saber. Si no sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. Marcello. Marcello, que está cuajaísimo, Marcello. En fin. Cuatro cositas por aquí. Cuatro por allá. Vale. Un brazalete medio oro que nos puede venir bastante, bastante bien. Y una simiente de esteta que nos va a servir para nada. Perfecto. Gracias. Vale. Muy bien. Y esto es una simiente de agilidad. God Tier. Vale. En fin, chicos. Nos adentramos en los últimos niveles. Tres últimos niveles. Los dos que quedan son dos jefes muy conocidos en la saga. Y el último. El último. El último, chicos. Es durísimo. Como digo. Espero que os haya gustado este capítulo. Like. Favoritos. Suscribiros. Y nos vemos en siguientes capítulos que van a ser los más complicados con diferencia. Los más complicados con diferencia. Sin nada. Let's go.